Me da mucho gusto encontrarnos el día de hoy. Es realmente histórico lo que hemos logrado, lo que logramos este 2 de junio de 2024. Queridos legisladores y legisladoras de nuestro movimiento, primero que nada, felicidades por el gran trabajo. Un gran aplauso a todos y a todas. El triunfo en las urnas este 2 de junio mostró el apoyo popular que tiene la Cuarta Transformación de la Vida Pública. Hay mucho ánimo, hay alegría, se palpa la esperanza en los distintos lugares donde nos presentamos. Este fin de semana que tuve la oportunidad, el privilegio, de caminar junto al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta primera gira de transición, la emoción, el entusiasmo, la alegría es enorme y la esperanza que representamos para nuestro pueblo. Como lo dijimos en el Zócalo la última vez que estuvimos, este 2 de junio, hicimos historia. Ahora nos corresponde a todas y a todos los que estamos aquí responder y cumplirle al pueblo de México. No dar marcha atrás a lo logrado y seguir avanzando por el camino de la Cuarta Transformación. Esta elección mostró que tenemos un pueblo consciente y que nuestro mandato... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!